¿Qué tanto ha cambiado el mundo de la música en este siglo? Tendríamos que preguntarles a ellos, ¿quiénes debieron de cambiar el nombre de su banda a partir de la censura radiofónica que impedía decir la palabra dildo? Con ustedes, DLD. Gracias. Pues bien, como dice, la verdad, contentos, contentos porque creo que sí que estamos muy deprimidos hace todavía unos meses, ¿no? Con este reloj de la pandemia y demás. Entonces sí estamos muy contentos de regresar. Luego de un periodo estático a partir del confinamiento, la banda de Eric Neville y Francisco Familiar regresa con Ocho, producción donde transitan por otros caminos. Y después del accidente, no sé qué pasó, pero me hice más fuerte. Esto nunca lo vi llegar. Y te da, como dije, ¿no? Te da, tienes este tiempo para poder empezar a curar. Y empezar a curarte tú primero y empezar a ver de qué, de qué, de qué este... Vaya, qué puede sanar con esos temas, ¿no? Un ensayo positivo y sí, este, la dedicatoria ante las personas que ya no están con nosotros, los seres amados que sí, por desgracia se nos adelantaron en estas épocas. Y así, o sea, tratamos de ahí, de meter todo en ese frasco llamado Ocho, y es lo que van a poder escuchar. La madurez del proyecto hace considerar cuánto la personalidad de cada uno está impregnada en sus canciones. Yo creo que en mi caso las páginas del diario las dejo, las dejo, las dejo, y ahora con más conciencia las dejo ahí para que puedas regresar, ¿no? Y puedas entenderte un poco y seguir escribiendo, ¿no? Escribiendo ya con lo que sabes, ya con lo que viviste anteriormente, pero ahora con este nuevo set de herramientas, ¿no? Y aún con ello, la batalla cotidiana está a la vista. Es un hecho también que creo que mucha gente, y no solo los que nos dedicamos a la música, en este periodo, ha revalorizado la música como un elemento de vida, un elemento más, como un vehículo sanador, si tú lo quieres ver así. La importancia de la música, pues creo que estaba menospreciada. La música como elemento de reconstitución social. Alguna vez en la escuela estaba con nosotros y nos dijo, este, viva su ciudad, y hay unas canciones que cambió totalmente en el día que fui a escribir, que nos fue en un concierto, ocho en un concierto, y nos reveló eso. Y desde ahí sentimos una responsabilidad grandísima. DLD ya está rotando y rodando por el país. Gonzalo Oliveros, Fuerza Informativa Azteca.